Sí, mira, puedo confirmar que en los últimos días se han tenido conversaciones cercanas al respecto entre los clubes y también a través de mí con el jugador y en ese momento falta poco para finalizar todo, está en las manos de los clubes que están tratando de llevar a término una negociación donde han participado otros clubes, por supuesto. Por mi lado, puedo confirmar que hay un acuerdo en verbal, en lo económico, entre el jugador y el club. Así que ahora depende solamente de una buena negociación que terminará entre los clubes. Cuando hablas, Simone, de club, te referís a Zapriza, o sea, ya hay un acuerdo, digamos, económico entre lo que representas al jugador y el deportivo Zapriza. Sí, es correcto. Ok, ¿qué otros clubes están interesados, Simone, en el jugador? Miren, por Paradella estuvieron interesados, puedo decir, la mayoría de los clubes en Costa Rica, hasta clubes que obviamente no podían competir con los grandes. Pero al final es de tomar una decisión educada, creo, por el jugador, viendo su posibilidad de ponerse en un plantel, su lugar en ese plantel a largo plazo y por eso estamos a ese punto, decimos. De lo que sabes, ¿estaría muy cerca el acuerdo entre Zapriza y Santos para que el futbolista pasara al Zapriza entonces? Sí, puedo confirmar lo que ha salido en la prensa en varias fuentes que ha confirmado el gerente Kiang, si efectivamente falta poco para definir. Ok, el paso sería ya, ¿no? O sea, la negociación es porque al jugador le restan todavía seis meses con el Santos de Guapilis. Sí, correcto, exacto. Sí, entonces sería un transfer inmediato. Ok. ¿Había alguna opción que el futbolista también pudiera jugar fuera de Costa Rica, Simone? Sí, mire, estuvo un acercamiento muy bueno con Portland Timbers, con el técnico Giovanni Savarese. Al final, por la iniciativa de la MLS Sub-22, se llama, de ocupar plazo de exageros con jugadores Sub-22, la directiva hizo que tomó otra dirección, pero en eso se estuvo de reciente. Y también se estuvo hablando con un equipo en Noruega, pero preocupó mucho lo que tanto tardan las visas para Europa en ese momento, especialmente ahora que la temporada en Noruega ya empezó el equipo Alesson. Simone, para nadie es un secreto que fue muy lastimoso. El futbolista, por el tema de su estatus migratorio, no pudiera jugar más con el equipo de Santos. De hecho, jugó una temporada que jugó muy poco, que para Adela. ¿Ese tema está completamente resuelto ya? Sí, eso está resuelto, pero sí es correcto, afectó muchísimo. Creo que el interés del extranjero podría estar mucho más fuerte si él venía jugando en ese torneo. Lastimosamente, hubo siete partidos de 22.